Respecto al tema de denuncia de cláusula secreta con respecto al acuerdo del Club de París, la verdad es que no tenemos ningún conocimiento de esta iniciativa, pero en este país no se le niega una denuncia a nadie, ni un vaso de agua ni una denuncia, porque la verdad es que hay muchos legisladores que por falta de ideas abundan en denuncias, sin ningún tipo de sentido y fundamento. Pero la verdad es que el acuerdo respecto al Club de París ha tenido las siguientes instancias. Primero, un acuerdo marco que ha sido suscripto por el Ministro de Economía en forma conjunta con los representantes en la reunión del 28 de mayo. Con posterioridad a ello, deben suscribirse los acuerdos bilaterales con cada uno de los países miembros, a partir del cual se ha establecido el proceso de consolidación de deuda y la modalidad y forma de pago. A partir de ello también tenemos el primer vencimiento del acuerdo en el próximo mes de julio. En consecuencia, es una cuestión clara, transparente, en el marco de la autorización que tiene el Poder Ejecutivo, tal cual lo estipuló en la Ley de Presupuestos, artículos 56 y 57, tal cual lo expliqué en la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, es un acuerdo claro, transparente y que reúne todos los requisitos formales y sustanciales exigibles para una negociación y un acuerdo de esta naturaleza.